Bienvenidos amigos en un mes más a un nuevo video que les estoy haciendo en esta ocasión me encuentro en las playas de la ciudad de Cannes en el sur de Francia hace una semana estábamos en otra ciudad, si ustedes se acuerdan estábamos en Montpellier, ahora me encuentro en Cannes esta es una ciudad muy famosa en el sur de Francia porque todos los años en el mes de mayo se lleva a cabo en esta ciudad un festival cinematográfico donde artistas de todas partes del mundo y principalmente de Hollywood se dan cita, no sé exactamente qué es lo que hacen, no sé si les dan un galardón o simplemente se reúnen, pero en este lugar de Francia se dan cita a artistas de Hollywood de grueso calibre, así que déjame hacer un enfoque de la playa para que miren cómo está el ambiente acá y miren el tipo de clima que tenemos así que un saludo para todos, les deseo a todos que en el año 2022 sea un buen año para ustedes espero que sus sueños se les hagan realidad, así que un saludo para todos mis amigos desde Cannes en el sur de Francia se me cuidan y nos vemos en el próximo video bis zum nächsten mal, tschüss